No sé cómo pasó Tantos meses de la nada No quisimos tanto Queríamos y juramos No hacernos nada Creo que haberte conocido Es lo mejor que me ha pasado Tan bueno De los cielos Tan bueno Tu tiempo voló Y si era tan perfecto Porque se acabó Y solo pasó Que un día te fuiste Nunca Por ese Me dejé Yo Porque es más fácil Siempre terminar Y comenzar por mí Es tan fácil No hacés una oportunidad Y no sol De soñar De lograr Una luna Porque es más fácil Siempre terminar Y cómo es que es tan difícil De ver que nada más queda para ti Para mí Fui más fácil Fácil No hacés una oportunidad No hacés una oportunidad Y cómo es que es tan difícil De soñar que nada más queda para ti Para mí Para mí Fui más fácil Espacito Pero no Y dónde estás Y dónde estás Sabías prometido estar ¿Dónde fue? ¿Qué dejaste? Esas ganas de entender No hacés una oportunidad No hacés una oportunidad No hacés una oportunidad De soñar No hacés una oportunidad Y cómo es que no De soñar De lograr Una vida ¡Oh! 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 Que creo que nada más queda para ti, para mí Muy muy fácil, fácil de todo Pero no, mami, ¿dónde estás? Ya me has prometido estar ¿Dónde fue? Me dejaste esas manos de entender Que no logro entender Tu soledad, tu desamor Déjame cuando se alcanza ¿Por qué más fácil? Siempre terminar que comenzar Porque es tan fácil No va a ser una oportunidad Y nunca de soledad De lograr una vida Por qué más fácil Siempre terminar que comenzar Que es tan difícil Porque nada más queda para ti, para mí Muy muy fácil, fácil de todo Y no Hämen, lo más fácil, fácil de todo Ya te mera, lo más fácil de todo No hay nada ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? No hacerle una oportunidad y no te soñan de lograr una vida ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? No hacerle una oportunidad y no te soñan de lograr una vida ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? No hacerle una oportunidad y no te soñan de lograr una vida ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? ¿Por qué es más fácil siempre terminar y comienzo por esa crisis? Gracias por ver el video.